hoy un brownie extraordinariamente jugoso hola golosones atentos a la receta de hoy vamos a preparar un brownie que va a quedar totalmente húmedo por dentro que está de auténtico escándalo para prepararlo vamos a necesitar 300 gramos de chocolate 150 gramos de harina 100 gramos de nueces 300 de azúcar 10 mililitros de esencia de vainilla 4 huevos tamaño l y 100 gramos de mantequilla y vamos con la mezcla mágica lo primero que tenemos que hacer es juntar la mantequilla con el chocolate que yo lo compro en estas pepitillas pero si es en tableta tendréis que picarlo luego colocamos una olla con agua y el recipiente encima lo que se llama un baño maría así se va cogiendo temperatura de manera uniforme y ya veis que rápidamente el chocolate se empieza a deshacer así que a darle vueltecitas hasta que se deshaga y se forme una crema totalmente uniforme lo que es un líquido de chocolate con una pinta brillante y espectacular ya veis que pasados unos minutos la mantequilla se va deshaciendo y empieza a formarse algo brillante y con esta textura mitad líquida mitad pastosa que dan ganas de comerse a cucharadas pero no porque lo necesitamos para elaborar algo aún más rico veis esta es la textura que necesitábamos mientras preparamos el resto de la receta bajamos la temperatura del baño maría al mínimo de nuestro fuego así lo mantenemos líquido y no se nos cocina demasiado por otra parte cogemos las nueces y las picamos en daditos pequeños lo fácil es colocarlas en un mortero y machacarlas un poquillo no necesitamos convertirlas en polvo así que darle pocos golpecitos otra opción es partirlas directamente una vez peladas con la mano veis aprietas y se van doblando y cortando en trocitos pequeñitos perfecto luego cogemos un recipiente amplio y colocamos en él los huevos y la vainilla para dentro toda esta vainilla podríamos saltarnos la pero os recomiendo que le añadáis porque le da un toque espectacular además añadimos el azúcar ya os digo que 300 gramos para esta receta es lo perfecto pero bueno podéis retocar a vuestro gusto añadiendo un poco más o un poco menos lo importante es batirlo todo bien hasta tener una crema homogénea la verdad es que con estas cantidades queda súper equilibrado así que si queréis innovar lo que os recomiendo es que la primera vez lo hagáis con estos 300 gramos y luego probéis con un poco más o un poco menos bueno una vez mezcladito todo toca añadir el chocolate como veis lo hacemos en forma de hilo vaya poco a poco que se dijo toda la vida añades y sin dejar de batir sigues dando vueltecitas y así logras que se integre más rápidamente el último toque como siempre con la lengua de repostería para aprovechar todas las gotitas de esta crema de chocolate tan deliciosa removemos bien y ya tenemos nuestra crema de chocolate para el brownie a falta solamente de agregarle la harina veis esta es la textura que caigan las gotitas madre mía qué pena que no podáis disfrutar del aroma porque esto huele a chocolate que alimenta lo dicho nos queda añadir la harina y es muy importante en este caso hacerlo a través de un colador o tamiz así no nos quedarán grumitos de harina que bueno siempre pierde bastante la textura de los postres y en el brownie eso no puede suceder así que un colador o tamiz y a pasarla para adentro que nos quede el grano muy finito y luego a remover podéis usar estas varillas que estoy utilizando yo o simplemente una cuchara de madera o una lengua de repostería la cuestión es remover y mezclar hasta que todos los ingredientes queden integraditos así que un poco de paciencia y enseguida se va formando veis si esto va rápido rápido ya tenemos la crema y os voy a enseñar su textura mirar 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 madre mía una pasta de chocolate que os apetece lanzaros dentro a mí casi casi madre mía qué pintaza hoy triunfáis animaros con la receta porque triunfáis seguro el último toque aquí están las nuececitas para adentro vamos a removerlas por adentro para que se repartan simplemente unas vueltecitas para que haya nueces por toda la mezcla y solucionado ahora lo que hacemos es preparar el molde que vayamos a utilizar yo os recomiendo forrarlo con papel de horno esto nos garantiza que el desmoldado final sea perfecto así que cortamos unas tiras del tamaño de nuestro molde y listo si no se os adhieren bien podéis untar un poquitillo de mantequilla y ya veréis como las tiras se pegan perfectamente y como estáis viendo después rellenamos el molde ahí está este es un molde de 22 centímetros de helado y como veis tiene una forma casi cuadrada venga toda la cremita para adentro y a precalentar el horno en este caso lo hemos precalentado a 180 grados notaréis que cuando pasen entre 30 y 40 minutos estará listo y lo sabréis porque la corteza de arriba se habrá solidificado un poco y empezarán a salir rayitas como resquebrajándose ese es el punto exacto para el brownie jugosito jugosito veis crujiente por afuera y con ciertas rayitas que empiezan a salir si ahora pinchamos un palillo tiene que salir un poco manchadito veis ala ya tenemos el brownie listo lo único importante es acordarse de que enfríe bien antes de desmoldar una cosa muy importante es dejar que este postre se enfríe muy bien así que yo recomiendo prepararlo de un día para otro y dejarlo así toda la noche en la nevera para que compacte y quede en su punto más espectacular pues sí es el postre perfecto para preparar el día antes y ahora os voy a enseñar ese corte que todos estáis esperando a mí este tipo de brownies siempre me ha gustado cortarlos en cuadraditos así que vamos a hacer una tira con un cuchillo bien afilado y os lo voy a enseñar porque hoy el interior como en las personas es lo más importante mirar 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 qué jugosito si es que todavía se nota la humedad dentro perfecto ahora lo que vamos a hacer es cortar un cuadradito venga yo creo que por aquí queda una ración estupenda a ver a ver a ver a ver mirar 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 jugosito jugosito y eso que las esquinas siempre es lo que queda más seco y es que hoy habéis aprendido a preparar el brownie jugoso perfecto para mí el mejor brownie que he probado en mi vida y como siempre jugosito por dentro y crujentito por afuera mirar 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 qué interior tiene madre mía espero que os haya gustado la receta y que os animéis a prepararla porque estoy seguro de que la vais a disfrutar sólo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce y si os ha gustado el vídeo pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo